Los internautas están discutiendo sobre Won Young, la chica más sexy de estos días. En un foro de la comunidad de línea, un internauta hizo una publicación titulada La miembro del grupo de chicas que parece ser la chica más sexy en estos días. La publicación presentó a Won Young, la ex miembro de IZ AsteriscoWang que actualmente está en los titulares de sus promociones activas como IBE. Won Young, promueve actualmente como un MC de KBSS Music Bank junto ENH griega PNS Sungon y es el modelo para muchas marcas de belleza calientes. Sus imágenes y su gran altura han sido un tema candente tanto para los internautas como para los fanáticos durante muchos meses. Debajo de la publicación que mostraba muchas de las imágenes de Won Young, los internautas reaccionaron de acuerdo y dejaron comentarios como Nuestra princesa Won Young, lo sé. Por supuesto, es Won Young. Sabía que sus proporciones ya eran famosas pero Dios mío, sus proporciones están fuera de este mundo. Es increíble como tiene una cara de bebé. Estoy de acuerdo. Es como un hada. No importa lo que digan, yo digo que es la chica de ti más sexy, incluso desde la perspectiva de un extraño. Estoy celoso pero orgulloso de ella al mismo tiempo. Me pregunto cómo se siente al vivir como una diosa así. Tiene la misma edad que mi sobrina pero es mi ídolo. Punto. Sabía que Won Young siempre fue la chica de ti incluso antes de su debut, pero sabía que muchos internautas troleaban solo porque probablemente estaban celosos. Punto punto. Ella también tiene encantos tan lindos. La chica de ti incluso antes de su debut, La chica de ti incluso antes de su debut, ¡Gracias!